La sombra, la estela, destino final ¿Por qué nos movemos tan lento? La ilusión del tiempo, la vida real ¿Por qué no le das un intento? No te quedes en la caverna No te quedes viendo la puerta Depende de ti si despiertas Hoy no se termina la fiesta Hoy no se termina la noche Depende de ti si despiertas Solo escucho a los senseis Ya no estoy pa' los haters Leches liquid a sus papers Cuando somos como agua y aceite Como el luna y el pierne No dejes que tengo pierne Te estás viendo mientras duermes ¿Qué es lo que tú quieres si brazaste con el saco? La camisa, la corbata ¿Qué es lo que tú quieres? El reclavo del horario La oficina, por la plata ¿Qué es lo que tú quieres? Una placa Pasar los días solo esperando a las vacas Por esa mierda ya he perdido muchos patos Ya no recuerdo la última vez que lo vi con la sonrisa en la cara Se lo dicen pero ni se reparan Yo quería que su kit se le para Y ahora están semifelices pero solamente el fin de semana Qué triste y qué cara Cerrando sus propias ventanas ¿Por qué hacer las cosas sin cara? ¿Por qué dejarlo pa' mañana? No te quedes en la caverna No le tengas miedo a la puerta Depende de ti si despiertas No te quedes en la caverna 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 No, no, no No, no, no